El número de desacatos de las EPS a fallos de tutela es igual al número de demandas interpuestas por la ciudadanía en Pereira. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Jeringas que suministran una ONG a consumidores de heroína en dos quebradas están siendo desechadas por estos en lugares públicos, con un alto riesgo de infecciones. Muy grave, más del 70% de establecimientos que expenden comidas en Pereira no cumplen con los requisitos mínimos de salubridad. El homicidio y el hurto disminuyeron en dos quebradas durante el mes de marzo. Gracias al café, la economía de Risaralda creció un 4.3% durante 2014. Suerte de 400 animales del zoológico Matecaña que no serán llevados al Parque Ocumarí generará movilización ciudadana en Pereira. En un 15% disminuyeron el homicidio y el hurto en Pereira durante el primer trimestre del año. Complacencia en la dirigencia conservadora por candidatura única de Sigifredo Salazar a la gobernación de Risaralda. Hoy en La Campana. Reacciones, consecuencias y decisiones de la oficialización de Sigifredo Salazar como candidato conservador a la gobernación de Risaralda. Y en Deportes. Deportivo Pereira superó en la noche anterior al Deportes Quindío dos goles por uno. Debutó Juan Camilo Hernández y lo hizo muy bien.